Oye Es cosa de mirar Y darse cuenta los tiempos en que estamos viviendo Hambre Tierras, sequías Muertes todos los días Y yo me pregunto ¿Y nosotros la iglesia? Preocupados de nuestros asuntos Enajenándonos de esta realidad Y es por eso que nace la necesidad De gritar de que ojalá Ya sea tiempo de despertar Que nos olvidemos De las diferencias doctrinales Que cumplamos nuestro papel Como una sola iglesia en Cristo Que salgamos a las calles A predicar Y a llevar medicina a los enfermos Que le llevemos abrigo a aquel desamparado Que le llevemos el pan al hambriento Que le llevemos sonrisa A los descontentos Que salgamos unidos como un solo pueblo A sembrar la semilla del Evangelio Ojalá Ojalá Que el viento sople Sobre aquellos desvalidos El viento de esperanza Ojalá Señor Ojalá Ojalá Señor Ojalá 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 Fuera el racismo espiritual Ojalá No, somos un solo pueblo Somos la novia que el esposo viene a buscar Escucha bien, somos su iglesia Ojalá, Señor, que dejemos todo esto de lado Y que pensemos que tú nos vienes a buscar Como un solo pueblo Escucha, que nuestro tema favorito Sea siempre Jesucristo El diablo está muy famoso, hablemos más de Jesús Ojalá 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 Arriba esas manos y lo conmigo Ojalá 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 Gracias por ver el video.